Hola, me llamo Carlos Vaquero. En nuestros videos anteriores hemos abordado temas bárbaros, tremendamente útiles en la práctica musical. Quienes han estudiado con cuidado estos videos ya dominan a la perfección escalas y armaduras, lo mismo que en los intervalos, temas un tanto complicados de explicar y de entender, pero con una adecuada pedagogía pongo a su disposición para que lleguen a dominarlos sin mayor complicación. Amigos, los invitamos a pasar un rato increíble despejando todas las dudas que tienen sobre estos números que siempre están encabezando cualquier escrito musical. Se siente muy bien dominar a la perfección un tema cualquiera. Es lo que ustedes están a punto de vivir con este tema, el tema de los compases. Antes de comenzar este nuevo tema, quiero contarle a nuestros amigos suscriptores que ante las preguntas que algunos de ustedes me hacen, he comenzado a darles respuesta a sus inquietudes de manera personalizada a través de chats en nuestro WhatsApp e inclusive a través de videochat desde alguno de los salones de la Academia Mundo de la Música en Bogotá, Colombia. Es un beneficio que hemos comenzado a darle a nuestros amigos suscriptores. Bueno, entremos en materia. ¡Comenzamos! Estas son partituras de canciones o de obras de cualquier género. Todas tienen una característica en común. Los pentagramas comienzan con su clave de sol o con su clave de fa. Tienen su armadura en todos los sistemas, pero hay algo de lo que no hemos hablado. Esos números que están al comienzo de cada canción, ¿si los vieron? Hay canciones que comienzan con un dos cuartos, otras con tres cuartos, muchísimas con cuatro cuartos. Hay también unas que empiezan con la letra C, que es lo mismo que cuatro cuartos. Otras con cinco cuartos. Hay otras que comienzan con un dos sobre dos, o el compás de dos medios se llama. Y también hay otras que traen o tres octavos, o seis octavos, o inclusive doce octavos. Este video tiene por objeto explicarles este tema y, como siempre, les prometo que al finalizar ustedes van a quedar muy satisfechos y felices de haber por fin podido entender este tema que los maestros de música de antes explicaban de una manera impresionantemente enredada y los alumnos de aquella época terminábamos más confundidos de lo que estábamos antes de que empezaran a explicarnos. Todos estos números hacen referencia a una parte fundamental de la música al concepto de compás y al concepto de ritmo. En un próximo video les daré información muy precisa sobre las figuras de duración, a solicitud de algunos de ustedes, mis amigos suscriptores. Sin embargo, en este momento voy a darles un avance sobre ese tema. Las principales figuras de duración son estas. La negra, que es la figura de duración que vale un tiempo. Un tiempo. ¿Qué es? ¿Qué son tiempos? Pues ahora ustedes podrán preguntarse eso. El tiempo en música, amigos, es la unidad de medida, la unidad de duración. Así como el metro es un elemento fundamental en lo relacionado con medidas de longitud y si alguien nos preguntara ¿Qué es un metro? Les tendríamos que contestar lo que nos enseñaron en el colegio hace años. El metro es una unidad de medida que consiste en una barra metálica subdividida en 100 partes llamada centímetros, cada una de las cuales está dividida en 10 milímetros. Y es un aparato que está por allá metido en la oficina de pesas y medidas de Londres. En música la unidad de medida es el tiempo y el metrónomo nos ayuda a medir los tiempos. Cada sonido que escuchamos es un tiempo. Escuchen un poquito. Una nota puede tener una duración de un tiempo, o de dos tiempos, o de tres, o de cuatro, o de medio, o de un cuarto de tiempo. Hay más inclusive. Los signos que nos ayudan a definir las duraciones son las figuras de duración. Miremos. La negra vale un tiempo. La blanca vale dos tiempos. La redonda vale cuatro tiempos. Hay otras que valen menos de un tiempo. La corchea vale medio tiempo y la semicorchea vale un cuarto de tiempo. Estas son las principales figuras de duración. Hay otras, lo mismo que hay otros elementos como el puntillo, que afectan las duraciones de todas ellas. De todo esto vamos a hablar en los próximos videos con la didáctica verdadera que caracteriza todas nuestras presentaciones. Antes de profundizar en el tema, tenemos que definir el término compás. Los compases son esos cajoncitos en que viene dividido cualquier escrito musical, cualquier partitura. Se suelen numerar para poder encontrar determinada parte de una canción. Algunas veces se enumera cada compás o tan solo se pone un número en el primer compás de cada sistema, de cada pentagrama. Si me preguntan ¿qué es un compás? Yo les respondería sí. Compases son partes de igual duración en que está dividido cualquier escrito musical. Y les mostraría esos cajoncitos que vemos en cualquier partitura. Esos son los compases. Los números que están señalando en qué compás estamos en determinada canción es lo que quiero explicarles de manera clara y detallada. Para ello les tengo que hacer la siguiente explicación. Esta es una redonda. Es la figura que vale cuatro tiempos. Para efectos de dibujo voy a representarla en este video por un círculo. Ahora mucha atención amigos. Lo repito, esta es la redonda y vale cuatro tiempos. Es como un ponqué, como una torta. Si yo parto esa torta por la mitad, ¿cuánto queda valiendo cada parte? Alcanzo a oír claramente sus respuestas y me están diciendo dos cosas. Unos me dijeron que dos y otros me dijeron que un medio. Ambas partes tienen la razón. Se lo explico con un detalle en este momento. Si toda la torta vale cuatro dólares y si la parto por la mitad, cada parte queda valiendo dos dólares, ¿no es verdad? Si toda la torta vale cuatro tiempos y la parto por la mitad, cada parte queda valiendo dos tiempos. Pero en vez de poner un dos en cada lado, pongamos una blanca, que es la figura que vale dos, dos tiempos. Ahora les pregunto, ¿qué parte de toda la torta es la que acabamos de obtener luego de cortarla por la mitad? Piensen un poquito. Esta parte, en términos de fraccionarios, es un medio. Es una parte de las dos en que quedó dividida nuestra torta. De este modo pasa lo siguiente. Cuando a un músico le hablan de medios, le están hablando de blancas. Si ahora tomo la torta que vale cuatro y la parto en cuatro partes iguales, cada parte me queda valiendo ¿cuánto? Exacto, uno. Si toda la torta vale cuatro, cada una de las cuatro partes quedaría valiendo uno. Entonces, a cada pedacito no le coloco un uno, sino una negra, que es la figura que vale uno, un tiempo. Ahora les pregunto, en términos de fraccionarios, ¿esta parte de la torta cuánto vale en relación con toda la torta? Es una parte de cuatro. Recuerden sus conocimientos de matemáticas en sus primeros años de escuela. Es uno de cuatro, o sea, un cuarto, correcto. En música, cuando a uno le hablan de cuartos, es de negras de lo que se está hablando. Cuartos es negras. Pero si tomamos la torta que vale cuatro y la dividimos en ocho partes iguales, cada parte quedaría valiendo, pues, la mitad de la negra, media negra. A una negra le caben dos corcheas. Eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, las estoy explicando de una manera muy rápida. Una negra equivale a dos corcheas sumadas. Por eso, a cada octava parte de la redonda le cabe una corchea. Y como acabo de decirlo, cada pedazo de torta dividida en ocho partes es un octavo de torta. Amigos, en música, octavos es corcheas. En síntesis, y empezando de atrás para adelante, corchea es lo mismo que octavos, negra es lo mismo que cuartos, blanca es lo mismo que medios, y redonda puede definirse como la unidad, como la completa. Es por eso que en inglés los nombres de las figuras son así. La redonda no se llama round, ni rounded, ni nada por el estilo, se llama whole, que significa completa. La blanca no es white, no, nada de eso es half, que significa mitad. La negra no es black, es quarter, que significa cuarto. Y la corchea eighth, la octava parte. Vamos a entrar a definir este tema de fondo. Pongan muchísima atención porque aquí está el punto central de este video. Aquí va la explicación. Cuando vemos cualquiera de estos compases, estamos viendo un numerador sobre un denominador, tal como los fraccioneros que nos enseñaron en la escuela. Cuando vemos un número sobre otro número, tenemos que decir lo siguiente. Mucha atención. En cada compás hay n, que es un número de figuras, y lo decimos, el número que está arriba. Y en el denominador D nos dice de qué figura se trata. Y terminamos con la frase, o su equivalente. Así las cosas, y para que de una vez por todas se entiendan este tema, voy a darles varios ejemplos. Cuatro cuartos se entiende así. En cada compás hay cuatro. Y el denominador cuatro, o sea cuartos, nos está diciendo que están hablándonos de negras. En cada compás hay cuatro negras, o su equivalente. Uy, ¿cómo así equivalente? Se trata de que en cada compás hay cuatro tiempos usando negras, o blancas, o una redonda, o cualquier combinación que nos arroje cuatro tiempos en total en cada compás. En la imagen vemos cuatro tiempos en cada compás, una redonda en el primer compás, y ella sola vale cuatro tiempos. En el segundo compás hay dos blancas, que sumadas dan cuatro tiempos. En el tercer compás hay cuatro negras. En el cuarto hay cuatro tiempos divididos en dos negras y una blanca. En el quinto compás hay ocho corcheas. Cada corchea vale medio tiempo, lo que suma cuatro tiempos en total. En el compás número seis hay una blanca, que vale dos tiempos, y dos negras, que vale un tiempo cada una de ellas. Y en el compás final, el número siete, hay cuatro tiempos en una sola redonda, que vale cuatro, cuatro tiempos. A ver, les pregunto a ustedes, ¿cómo entienden este compás? Doce octavos. Cuando vemos doce sobre ocho tenemos que decir lo que ya aprendimos. En cada compás hay, decimos el número que está arriba. En cada compás hay doce. Doce qué? Lo que está abajo. Octavos es corcheas. Entonces decimos completo. En cada compás hay doce corcheas o su equivalente. Profundizando un poco más el tema, ¿qué significa que una canción esté en cuatro cuartos? Un compás típico de cuatro cuartos tiene cuatro negras. Pero ojo con esto. Siempre el primer tiempo de cualquier tipo de compás tiene un acento natural. El primer tiempo tiene un acento natural. Es un tiempo fuerte. Los demás tiempos son débiles e inclusive en algunos casos son tiempos semifuertes. Con más atención van a notar que generalmente el primer tiempo de un compás, en él suceden cosas como cambios de acordes, entradas de cantantes, comienzos de partes, cambios de instrumentación. El tiempo fuerte es muy protagonista de muchas cosas en una canción. Por eso es que tenemos que identificarlo perfectamente. Pero para hablar de tiempos fuertes y débiles quiero darles ejemplos de cada tipo de compás y de ritmos típicos de ellos. El compás típico del paso doble, la marcha, la polca o el corrido mexicano. Hay un acento natural en el primer tiempo de cada compás. Escuchen este fragmento de un paso doble. Está en compás de dos cuartos. Aquí puede sentirse perfectamente el acento natural que tiene el primer tiempo de cada compás. Escuchen ahora esto. Hagamos más ejemplos de otros tipos de compases porque esto les tiene que quedar súper claro. Un vals es el ritmo que caracteriza al compás de tres cuartos. Cada tres tiempos hay un acento natural. No importa si el vals es vienes, francés, austriaco, mexicano, clásico o contemporáneo. La característica es la misma. Cualquier pieza en cuatro cuartos tiene un acento natural cada cuatro tiempos. Yo diría que la mayoría de la música del mundo está en este compás. Casi todas las canciones de rock y de géneros similares están en compás de cuatro cuartos. Escuchen este riff. ¿A qué compás creen que corresponde? Difícil, ¿verdad? Pero hay una forma de identificarlo. ¿Cada cuántos tiempos sienten ustedes que se está produciendo un acento natural? Escúchelo un poco más. Más adelante les resuelvo la duda si han quedado todavía con dudas sobre esto. Bueno amigos, vamos a hacer un interesante test. Yo les voy a poner unos fragmentos de algunas piezas musicales y ustedes van a contestar en qué compás está escrito cada uno de ellos. Traigan su hojita de papel y su lápiz y los espero. ¿Todos listos? Comenzamos entonces. Es un test de nueve preguntas. Solamente nueve. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve Miremos a ver si pudieron acertar en la clasificación de estos riffs según el compás Lo que pueden identificar a través del acento natural que le pueden sentir a cada fragmento Las respuestas son las siguientes Uno, tres cuartos Dos, dos cuartos Tres, cuatro cuartos Cuatro, cuatro cuartos Cinco, dos cuartos Seis, tres cuartos Siete, cuatro cuartos Ocho, dos cuartos Y nueve, cuatro cuartos El asunto es identificar en qué tiempo del compás está ese acento y la distancia entre acento y acento lo cual les dará la longitud del compás Si el acento ustedes lo sienten cada cinco tiempos Estaremos frente a un compás de cinco cuartos Con lo que vamos a hacer ahora Dos, tres cuartos Dos, tres cuartos Tres, cuatro cuartos Cinco, tres cuartos Seis, cuatro cuartos Siete, siete Ocho Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinue Diecinue Veinte Veintiuno Veintidós Veintidós Veintitrés Veinticuatro 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 Veintinueve Treinta Bueno, vamos a revisar las respuestas. Espero que hayan podido contestar a estas treinta preguntas sin equivocarse. En tal caso, sería mejor practicar bastante más con este mismo video hasta que logren identificar los compases sin ninguna dificultad, la práctica hacia el maestro. En esto no es la excepción. Las respuestas son las siguientes. Cuatro tres cuartos Cinco tres cuartos Seis doce octavos Siete tres cuartos Ocho cuatro cuartos Nueve cuatro cuartos Diez cinco cuartos Once tres cuartos Doce cuatro cuartos Trece tres cuartos Catorce cuatro cuartos Catorce cuatro cuartos Quince cuatro cuartos Diez cinco cuartos Diez seis tres cuartos Tres cuartos Diez ocho cuatro cuartos Diez ocho cuatro cuartos Diez ocho cuatro cuartos Veintiuno tres cuartos Veintiuno tres cuartos Veintiuno tres cuartos veintitrés tres cuartos veinticuatro tres cuartos veinticinco cuatro cuartos veintiséis tres cuartos veintisiete cinco cuartos veintinueve tres cuartos y treinta tres cuartos bueno amigos eso es todo escríbanme mi correo para cualquier duda pregunta sugerencia recuerden que los suscriptores pueden pedir una explicación personalizada a través de chat o de video chat en whatsapp es otra de las ventajas de ser parte de esta exclusiva comunidad de aficionados a la música no olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho también espero su dedito gordito mirando para arriba y que hagan clic en la campana para que les llegue notificación cuando haya subido algún material nuevo para ustedes nos vemos en el siguiente video y no olviden practiquen mucho sus profesores pueden ser buenísimos pero si ustedes practican poco progresan poco practiquen mucho y progresarán muchísimo un abrazo enorme para cada uno de ustedes suscríbete al canal